De mi corazón Levantate, amor No te sientes en el piso, que tomas frío Amor, más que estás con la tos Dije Amor su Amor su Amor Mi amor Levantate, que con la tos, amor Tomas frío en el piso No está bueno, amor Que tomes frío Se te enfriada todo el cuerpito, amor Vamos a jugar un par de partiditos ¿Qué es lo que nos consere, amor? Amor, levantate Que tomas frío Cuidado, amor, la cabeza no se golpea No se golpea la cabeza, hay que cuidarla mucho, amor No se golpea, amor Ahí están todas las ideas, los pensamientos Todo lo que vos querés Todo está en la cabecita, amor No hay que golpearla, amor No se golpeen, puchos Las amo Las amo, preciosuras No, mi amor, no te golpes la cabeza No te golpes, amor No te golpes, mi amor No hace un ratito voy a buscar, Sere ¿Qué haces? Es en un ratito, amor Se pasa volando este rato, amor Se pasa volando, amor Vamos a un raguitín ¿Por qué, hija? Vamos, amor Vamos a jugar un partidito Vamos a jugar un partidito Mirá que se pasa rápido, rápido, rápido Ahora yo en un rato ya casi tengo que ir Vamos a comer, amor Te preparo algo de comer Saqué un poquito de pollito para hacer Podemos hacer con puré O con algo que vos quieras Y bueno, me fijo a ver si tengo Vamos Porfi, amor Venite Vení, amor Vení, mi amor Vení, mi amor